Así, con luces y colores, pero también con mucho talento y el ritmo de un concierto sinfónico denominado Regalo de Navidad, ofrecido por jóvenes de la Universidad de Santander UDES, se aperturaron las novenas navideñas en Barranca Bermeja. Estamos muy felices de estar aquí en Barranca Bermeja, culminando nuestra gira en toda Santander, en los pueblos y municipios de Santander. Estamos muy felices de acompañarlos en esta época tan especial como es la Navidad. El mensaje que traemos hoy los jóvenes de la Filarmónica es un mensaje de paz, de amor, de que hay que disfrutar estas fiestas, de que hay que unirnos, unir la familia, unirnos con los amigos y disfrutar de buena manera de la vida, de lo lindo que es vivir. Este grupo santandereano fue el encargado de engalanar la noche de concierto navideño que se llevó a cabo en la plazoleta cívica Luis Pinilla. Más que te esperas, no me caigas, no me digas, no me digas, antes que me hagas, no te creo, no. Yo no quiero ser otra en tu vista, o en tu colección, uno. Yo no soy muñeca que no pina, esa no soy yo, no, no, no. Pero si me estás hablando en serio, yo te escucho, amor. Asistentes al evento opinaron sobre el mismo. Bonito, muy bonito, bien hermoso. Primera vez en mi historia que estoy acá, se ve cosas tan lindas, primera vez en mi historia que estoy en Barranca, bien bonito. Las novenas en la plazoleta Luis Pinilla se realizarán a partir de las seis de la tarde hasta el próximo 24 de diciembre.